El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. En Jacona y en Zamora siguen pasando hechos delictivos. En fin, vamos a comenzar el todavía viernes en la colonia Los Sabinos. Un hombre murió asesinado a balazos. Tendría entre 35 y 40 años. Aquí como se ven las imágenes proporcionadas por la voz de Michoacán, un hombre fue asesinado de al menos dos balazos a unos metros del puente de la colonia Los Sabinos de esta ciudad de Jacona. Hasta el momento se ignora el móvil del asesinato, quedando el caso bajo la responsabilidad de la Fiscalía del Estado. Se pudo establecer que sucedió la tarde-noche del viernes pasado. Vecinos de la zona solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad, ya que en la calle Cundureo, esquina con Jacona, delincuentes habían atentado en contra de un ciudadano. Ahí lo tienen, esta situación que pues obviamente sigue pasando allá en Jacó. Y bueno, pues en Zamora el día sábado asesinaron a una pareja en su departamento. Tenían huellas de violencia y la mujer estaba atada. Estos cuerpos fueron encontrados en estados de descomposición adentro de una vivienda de fraccionamiento a canto 2, donde siempre ocurren cosas. Pero ni los vecinos se organizan, caray. Les vale un gorro lo que siga pasando en su pinche realidad. Pero bueno, perdón de la palabra. La tarde del sábado, al interior de un departamento de ese fraccionamiento, fueron localizados los cuerpos de un hombre y una mujer, los cuales, a decir de las autoridades, presentaban huellas de violencia. Cerca de las 2 de la tarde, un habitante de esa zona reportó al 911 que en el edificio 6 de la calle Delfo se emanaba un fuerte olor fétido. Fue así que elementos de la municipal y paramédicos de la Cruz Roja, los cuales en una de las habitaciones hallaron a los ofendidos, confirmaron que carecían de signos vitales, además de que presentaban un avanzado estado de descomposición. De las víctimas solo se supo que eran conocidos por los vecinos, como don José, de 50 y 55 años, y también doña María, entre 40 y 45 años, persona que estaba atada de pies y manos. En cuestión de minutos arribó el personal de la USPECO y los peritos procesaron el área de intervención, recabaron indicios y testimonios para completar la correspondiente carpeta de investigación para seguir con este avance, supuestamente. Qué triste, ¿no?, tener que estar repitiendo y repitiendo que no hace nada, que no se organizan, que son unos inútiles. Yo no quiero pensar eso, compas, les están ganando bien fácil los criminales. ¿Y eso que no ha llegado de lleno? El Mencho o el Abuelo o Nicolás Sierra Santana. A ver, cuando les lleguen con todo, vamos a ver cómo van a reaccionar. Porque, imagínense, están aculados y entonces están esperando a que un ex autodefensa les venga a hacer el favor. Dejen de estar esperando a que un pendejo les haga las cosas. De verdad, es lamentable. A él no le interesa lo que pasa en Zamora y si ya saben a quién me refiero. A él no le interesa. Solamente habló creo que una vez y, pum, se lo olvidó. En este canal hemos hablado un montón de veces de Zamora y le decimos a la gente lo que es la realidad. No le estamos inventando. Pero tampoco les vamos a decir, ahorita los vamos a rescatar, ahorita voy a mandar a mi unidad y bla, bla, bla. No, no. Es que entre ustedes deben de buscar las formas y los métodos para, pues, que esto no siga pasando. Pero bueno. Saludos, compas.